Y bueno, hoy es el día 4 de volumen vacacional, camino a 77 kilos. Ya no pude grabar la primera comida y en cuanto al día de ayer, pues no me dio tiempo en la noche de agregarle más cosas al blog, agregarle música o así. Pero bueno, espero que hoy me dé tiempo. Ayer como fue el especial día 150, por eso llegué más o menos tarde a mi casa, entonces ya no me dio tiempo de ponerle más cosas al blog, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con la segunda comida. Ya saben, dos latas de atún, panes tostado y un platanito. Entonces pues, creo que no les voy a poner cámara rápida, pero bueno, creo que los voy a ver cuando esté camino a hacer el reto de las flexiones. Creo que ya tengo un lugar establecido y hoy toca pecho y espalda, lo mismo que el lunes. Entonces pues, vamos a darle. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el gimnasio. Ya no grabé yo ir a un lugar para hacer las flexiones, ya que el día de ayer se me olvidó mi tripié en el coche de mi amiga con la que fui al día 150. Entonces pues, no tengo tripié, entonces pues, tuve que hacerlo acá en el gimnasio, en un lugar donde pude poner la cámara. Entonces sí, por eso no hubo recapitulación del lugar al que fui para hacer las flexiones. Pero bueno, ya estamos aquí en el gimnasio, toca pecho y espalda. Empezamos igual que el lunes, no vamos a modificar pesos, me voy a mantener con el mismo peso. Y chance la próxima semana ya subo peso con sobrecarga progresiva. Pero por lo mientras, vamos a empezar. Primera de serie, es precios llenados con mancuernas y dominadas negativas. Estas veces las voy a hacer acá atrás, con una máquina de asistencia, para poder hacer unas dos repeticiones más. No le voy a poner tanto peso, le voy a poner unas, una placa yo creo, para que no me ayude tanto. Y pues sí, pero bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando ya sabes llegar al fallo ya no le tienes miedo al fallo ¡Yes! Bueno chicos así acabamos el entrenamiento de hoy con esa última serie llegando al fallo, porque ya no le tenemos fallo a ese ejercicio, ya no le tenemos miedo a llegar al fallo en el país inclinado con barra, pero bueno, ya no pude grabar la explicación de los ejercicios entre cada, o sea eran biseries, entonces ya no pude grabar la explicación de los ejercicios, pero planeé poner en la plantilla más o menos cuáles ejercicios eran y pues ya, todo eso ¿no? primera vez que grabamos el post entreno, aquí lo tenemos son 180 gramos de, o 200 no me acuerdo, de pollo y 60 de plátano, frito, pero bueno ahí está el post entreno, vamos a comer y bueno ya regresamos a casa con la penúltima comida y ya hasta aquí quedaría el día de hoy, las presiones, creo que si lo mencioné o no si no me acuerdo, las fricciones las hice aquí, entonces pues sí, bastante tranquilo la verdad del día, pero bueno los veo con la penúltima comida y chance ir a despedida, pero bueno ahí los veo. Y bueno chicos ya estamos en nuestra casa, ya estamos con la penúltima comida, este ya saben lo que es, atún, dos grates de atún, 30 de arroz, toronja y chayote, y bueno ya estamos aquí, este otra vez no sé si voy a grabar la, la este ¿cómo se llama? la comida de, la última comida, este chance ir si la grabo pero a segundo plano, o sea nada más literal, o sea la grabo pero sin decir nada ¿no? este pero bueno ya veré yo ¿no? este en cuanto al entrenamiento no subimos pesos ni nada, este los vamos a subir hasta creo que la próxima semana, ya solamente me falta checar bien los pesos así como mis sensaciones y así para ya ver si los subo o no, pero bueno entonces este los veo ahorita que grabe a segundo plano la comida y si no me acuerdo pues bueno pues este fue el día 4 de mi volumen vacacional, camino a 77 kilos, si es cierto me acabo de acordar, este hoy pesamos 71 con 80, no me recuerdo bien, pero el caso es que subimos, subimos de ayer que me espanté 71 con 50 y dije what the fuck, si hace dos días estábamos en 72, este pero bueno ya, ya subimos, este espero que, o sea la cosa con el peso es que yo quiero, si quiero subir, hombre pero así de golpe no, o sea quisiera que fuese, no sé pone tu, no sé este 300 gramos al, al, a la semana ¿no? o sea algo tranqui tampoco tan así a tope de que, no sé, un kilo a la semana ¿no? tampoco, tampoco, o sea quiero subir pero poco a poco, pero bueno ya dependiendo este como, como vea, este yo creo que chance y le digo a mi mamá de que compre una prote, este para que, para que pues tenga más calorías en la, en la dieta y no me espante al ver que el peso baja en vez de subir, este sé que puede ser grasa, o sea sé que puede ser grasa y estoy haciendo una recompensión corporal, pero sinceramente, o sea yo quiero hacer un volumen, o sea no una recompensión corporal, no me importa ganar grasa, o sea yo quiero ganar músculo super main, no busco perder grasa mientras ganar músculo, no busco full ganar músculo, si gano grasa no pasa nada, entonces eso ¿no? pero bueno este ya, ya eso con respecto tal peso ¿no? este, pero bueno, justo eso es lo que dije anteriormente, este, tal chance y grabo a segundo plano la última comida, si no pues hasta aquí nos, nos vemos, este, nos vemos en el próximo capítulo de mi volumen vacacional, mañana toca brazo, entonces pues vamos a ver qué tal ¿no? ahí nos vemos, bye bye y aquí nos vemos, bienvenidos a un segundo capítulo de mi Gracias. 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 Gracias.